Traigo noticias Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Flip Aquí estamos en el estreno del gameplay del trailer el trailer gameplay de Misslands de Valheim, como estoy grabando en vivo por ahí se me escucha un poco los ruidos de la calle, pido disculpas por eso y aquí estamos a un minuto de que esto empiece, arranca ya mismo, ¡vamos a verlo! ¡Estreno mundial! ¡Sí! Como podíamos ver en el arte de presentación se ve una espada gigante tal como yo había dicho en mi video que si no lo viste te lo dejo aquí arriba que descubrí en un fondo, cambiando los contrastes, una espada gigante y ahí se ve, en el arte estaba la espada gigante. Cuenta regresiva 2, 1 ¡Vamos! Ahí está, ahí está Misslands, Misslands, ahí están esos cosas que... ¡Gracias, Iron Gate! ¡Gracias, Iron Gate! Zarpamos, zarpamos hacia Misslands, todo muy bien hecho ¡La espada! ¡Yo dije una espada! ¡Yo dije! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Enanos, enanos, soy enanos Está listo para el testeo público Eso es todo, eso es todo, eso es todo Ahora vamos a verlo parte por parte y analizarlo ¡Ja! A ver, vamos otra vez Adelantamos Ahí está Bien, ese es el paisaje que hemos visto siempre que vimos en screenshot y ahí está Ahí tenemos la entrada con las telarañas como habíamos visto en uno de los screenshots más viejos y esas cosas que yo digo que son antorchas que no sé bien que habíamos visto en el video de la escalera cuando mostraron la escalera a Caracol Ahí está Ahí empezamos Los bichos Los bichos Tengo bastante trabajo que hacer en los videos de Mistología en Valheim que si no los viste estoy haciendo una serie ya van dos episodios y tengo que empezar a armar ya mismo lo de Misslands El puente que ya conocíamos Bien, ahí vemos una base en el Bosque Negro normalmente que se está listo para zarpar hacia tierras desconocidas Se encuentra de pronto con un banco de niebla como vimos en el video anterior la espada de niebla Ahí está la espada gigante que yo había dicho yo había visto una espada gigante a ver si tengo la imagen por acá te la muestro y había dicho eso parece una espada y es es una espada gigante o sea que estamos entrando en el terreno de los Iotum los gigantes otra vez si no viste mis videos de Mistología en Valheim míralos ahora donde hablo de muchas cosas sobre Mitología Nórdica ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No son runas parece algo hasta diría moderno digital pero no sí, sí ahí hay runas claramente ahí en el medio tenemos runas ay pero un poquito antes ahí está ahí vemos la forja nueva los ganchos las cadenas con ganchos hay una especie de carro pero parece un carro más grande ahí atrás y la forja con los corazones oscuros como vimos en aquel screenshot donde nos mostraban corazones oscuros ahí te ay ahí momento ahí está ahí tenemos no sé si estoy viendo la espada de dos manos no porque tiene una antorcha no, no estamos viendo espada de dos manos pero esa espada con ese encantamiento no sé si lo reconozco unos pinches la capa de plumas que habíamos visto la capa de plumas y esas lucecitas que yo decía esas lucecitas esas luces en la torre en el faro ese son esas lucecitas y la capa nueva de plumas el puente y ahí ese 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 señor tenía algo a ver ahí está tiene como un un cetro puede ser un cetro con el corazón oscuro con el dark core sí sí es un cetro es un cetro magia magia podremos hacer magia tirar hechizos y esa cosa gigante esas pulgas voladoras me hacen acordar morrowing ese clima parece el clima del video que vimos en donde hay un un pobre señor almorzando y de culpa explota que sigo diciendo que parece clima de jefe cuando uno invoca a los jefes el clima de 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 valheim cambia bastante abruptamente y esto tiene toda pinta de clima de jefe ahí están esas cosas voladoras ahí está ahí está eso eso es un señor nigromante eso es un señor nigromante hablé un poco de nigromancia en mi video de mitología de valheim eso es un señor nigromante y este es un bicho terrible un bicho terrible qué cosa mitológica es esta ahí están los enanos 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 en valheim ya habíamos visto uno todavía no hablé en los videos ya lo voy a hacer pero habíamos visto uno que es el comerciante por supuesto es un enano es un duergr que son los enanos de la mitología nórdica y aquí vemos a dos aquí vemos o no a tres que están como casteando pero no sé si están combatiendo contra estos bichos y están casteando unos hechizos de fuego y nosotros también casteamos hechizos de hielo a ver ahí está ahí está hechizo de hielo casteando hechizo de hielo contra la garrapata espantosa que también habíamos visto en un video hechizos tenemos hechizos podemos hacer magia en mis lands en valheim si que tenemos ahí grandes construcciones y a donde se acerca ese sigue siendo el clima de jefe que digo yo yo supongo yo digo y ahí está tirando hechizos de fuego vamos a ponerlo ahí está ahí lo vemos claramente habíamos visto un hechizo de hielo con la garrapata y ahora un hechizo de fuego tiramos fuego en valheim si 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 mis lands en valheim finalmente llegó el gameplay de mis lands en valheim tal como dije yo probablemente se estrene antes de fin de año yo creo que para diciembre ya estaremos jugando y haciendo hechizos bolas de fuego bolas de hielo y muchas cosas más muy bien esto ha sido el video en vivo del gameplay de mis lands de valheim mi nombre es flip gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo episodio no dejes de suscribirte y de darle like y de todas esas cosas que a mi me ayudan un montón adiós y skol chol